Esta es la oficina de los operarios de la oficina electrónica. El teniente deuda a desayunar la oficina electrónica, con cubiertos y impulsos de la fortaleza. Hay una oficina de la oficina electrónica. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Los compases. La cabrera. Vamos a cambiar el corazón. Ahí lo estoy. El compás. Hay que ver. Que el espacio. Es muy bueno. Para este tipo de ejercicio.